Frenadeso Noticias En torno a la decisión que han tomado él y su organización, el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, de candidatizarse a director de la Caja del Seguro Social. Como saben, Frenadeso ha sido uno de los principales luchadores en defensa de la seguridad social y la candidatura del compañero para nosotros es fundamental en este momento de crisis que vive la institucionalidad del Estado panameño que afecta la seguridad social. Primero es resaltar, indudablemente, la capacidad y la formación profesional del compañero Gabriel, que es importante frente al reto de asumir una dirección o la administración de un ente sumamente estratégico y de la vida del pueblo panameño, la seguridad social. Pero, más que la meritocracia que en algunos momentos se ha utilizado para nombrar, tiene que pesar aquí es el compromiso social que ha demostrado el compañero Gabriel, no solo en la causa que lo ha ocupado en los últimos años, de la cual, junto a sus compañeros, han hecho de esto la reivindicación de un acto criminal que cometió una administración de gobierno contra panameños asegurados. Además de eso, un compañero que se ha destacado en distintos aspectos de las luchas sociales del pueblo panameño y que ha demostrado con la acción que al frente de una institución como esta debe ser alguien preocupado realmente por la salud y por el funcionamiento de esta instancia del pueblo. La administración del seguro social debe estar en manos realmente de alguien preocupado por que esto funcione y salvarlo de la crisis en que lo han llevado los gobernantes periodo tras periodo, tratando de justificar la privatización de una vez por todas de los servicios de la seguridad social del pueblo panameño. Entonces, en ese sentido, las organizaciones miembros del Frenadeso y del Movimiento Popular llamamos a que nos agrupemos en torno a esta propuesta más por lo que representa salvar la caja de seguro social y es la misión que se ha propuesto de nuestro compañero Gabriel, que el Movimiento Popular cierre fila y le mandemos un mensaje alto y claro a quienes gobiernan y tienen el deber de hacer este nombramiento oficial de que tomen en cuenta estos aspectos más allá de la meritocracia que en la cual también nuestro compañero cumple a cabalidad los aspectos profesionales pero cumple la parte que le falta a mucha gente de los partidos tradicionales del sector privado que es el sentido social, humanitario de la causa de la seguridad social del pueblo panameño. Ha llegado el momento de definir cosas importantes para este país. Mucho se habla del desastre que hay en la administración de la Cádiz de Seguro Social por personas que realmente no les interesa la salud del pueblo y mucho menos de los asegurados. La Cádiz de Seguro Social es de los asegurados, los que pagamos la cuota obrero patronal y somos los que sostenemos toda esa burocracia que se mueve en la seguridad social. Sin embargo, escuchamos las denuncias permanentes de que no hay medicamentos, que no hay citas, los mismos problemas de siempre. Creemos que hay que buscarle salida y la salida es llevar personas que puedan realmente enfrentar esa situación de una vez por todas. Por lo tanto, nosotros endosamos todo nuestro respaldo al compañero Gabriel Pascual con la esperanza clara y definida de que el compañero Pascual va a ser recordado, además, por los otros sectores sociales en la vida de ir y elegir un miembro de la Junta Directiva o un director de la Cádiz de Seguro Social que pueda, en este caso, afrontar los graves problemas que tiene la seguridad social en este país. Buenos días a los medios de comunicación social, a los compañeros de las organizaciones populares, Frenadeso, Conuncia y Suntra, a la población panameña, decirles un mensaje claro de nuestro agradecimiento y apoyo, respaldo que nos van a brindar las organizaciones populares que hoy transmiten a la población panameña ese apoyo incondicional. Nosotros, con nuestro objetivo, con nuestra capacidad, con nuestro profesionalismo, conociendo las extrañas de la institución Cádiz de Seguro Social y que por tener más de 17 años en la administración pública, consideramos oportuno repensar realmente los tiempos, crear un modelo de atención que vaya dirigido a realmente resolver las necesidades de los pacientes, razón de ser de la institución como los asegurados. Si nosotros no logramos entender las necesidades de los pacientes, por supuesto que no logramos focalizar las prioridades. Y el objetivo que nosotros nos trazamos como candidatos, como postulantes, y yo reafirmamos eso, acabar con el no hay, el no hay de medicamento, el no hay de cita, el no hay de insumo, pero para eso necesitamos el apoyo, no solamente a la organización popular, que hoy nos respalda, sino todo un pueblo panameño, del campesino, del trabajador, del obrero, del profesional, trabajar en un solo puño, unido para salvaguardar, garantizar, darle confianza, devolver esa seguridad a la población panameña. Nosotros hemos estado luchando al frente de nuestra organización por dos años por el tema de dietina y licor, y sabemos y comprendemos la penuria y la necesidad que pasa el panameño común. De ahí, nuestro compromiso está dirigido precisamente a atender esas necesidades, a focalizar las prioridades, a romper con un esquema en el mercado, donde realmente se deshidratice la administración pública, y donde realmente se necesita los controles y se regula el mercado en cuanto al tema de los medicamentos. Y en eso nos hemos propuesto, y en eso nos vamos a focalizar, por supuesto, con la ayuda de organizaciones populares, la cual pues hoy dan nuestro apoyo, dan el espaldarazo, y por supuesto, amigos y amigos que nos escuchan, presentes, nosotros no vamos a desfraudar realmente, y el objetivo nuestro es que la población panameña conozca realmente, con transparencia, con venencia, y sobre todo con confianza, el desarrollo de esta nominación, y sobre todo de la escogencia por parte de la Junta Directiva de la CAE. Frenadeso Noticias.